Ven y cantad de gozo en plenitud y dad dolor al que su sangre dio y en ella luego nos lavó de nuestra lepra nos limpió y así libronos de la esclavitud Él nos libró de culpabilidad y redimió nos por la eternidad con ángeles del cielo nos igualó precioso salvador el que por vos murió el Dios de amor que vino acá a sufrir llevando en sí por nos la maldición y en vez de eterna perdición nos proporciona salvación que sin nadie puede conceder Él nos libró de culpabilidad y redimió nos por la eternidad con ángeles del cielo nos igualó precioso salvador el que por nos murió un olor y gloria todo su esplendor será el fin de quien siga Jesús si toma en pos de Él su cruz y es guiado por su luz vendrá el sello de su salvador Él nos libró de culpabilidad y redimió nos por la eternidad con ángeles del cielo el que por vos murió Amén